En su ministerio terrenal, Jesús hizo tan grandes milagros de sanación y enseñó con tanta autoridad y poder, que la Escritura dice, Y su fama se extendió por toda Siria, y le siguieron grandes multitudes. Algunas personas que le vieron sanar y le oyeron enseñar, le rechazaron. Otros le siguieron por alguna razón, pero después ya no andaban con Él. El Señor Jesucristo estaba allí, enfrente de ellos. Pero no veían quién era realmente. Estaban ciegos, y escogieron apartarse. De ellos, Jesús dijo, Vine a los míos, y los míos no me recibieron. Con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos. Sin embargo, hubo muchos hombres y mujeres, incluyendo a sus fieles apóstoles, que centraron su vida en Él. Aunque luchaban con las distracciones del mundo, con la confusión en cuanto a lo que Él enseñaba, incluso con el temor, creían en Él, lo amaban y lo seguían. De ellos, Jesús dijo, Justo antes de su sufrimiento en Getsemaní y en el Calvario, Jesús hizo una promesa maravillosa a sus discípulos. Tenemos mucho en común con esos hombres y mujeres fieles del meridiano de los tiempos. Nosotros también vivimos en una época en la que el Señor Jesucristo hace milagros entre nosotros, como sanar a los enfermos, limpiarnos del pecado, cambiar nuestro corazón y abrir la salvación a los hijos de Dios a ambos lados del velo. En nuestra época, también tenemos profetas y apóstoles vivientes, el poder del sacerdocio, dones espirituales y las bendiciones divinas de las ordenanzas de salvación. Nuestra época es peligrosa, una época de gran maldad y tentaciones, de confusión y conmoción. En estos peligrosos tiempos, el profeta del Señor sobre la tierra, el presidente Thomas S. Monson, nos ha llamado a rescatar a los heridos en el espíritu, a defender la verdad con valentía y a edificar el reino de Dios. Sea cual sea el nivel de espiritualidad, fe u obediencia que tengamos en el momento, no será suficiente para la obra que está por delante. Necesitamos mayor luz y poder espirituales. Necesitamos ojos para ver más claramente al Salvador, trabajando en nuestra vida y oídos para oír su voz más profundamente en su corazón, en nuestro corazón. Esta bendición llega cuando abrimos nuestro corazón y realmente recibimos al Señor Jesucristo. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.